Bueno, como David, que además de prologar a tal un libro, el libro catalán, que lo ha mejorado, o a mí me parece, cuando lo veo en catalán, que ha mejorado muchas de mis frases, y probablemente incluso ha contenido, va a ocuparse luego de algunas de las tesis que sostengo en el libro y de su aplicación en los distintos momentos, local, municipal, estatal, global, pues yo voy a intentar presumir no tanto las tesis como el horizonte político, el horizonte teórico en el que desarrollo las reflexiones contenidas en el libro. Y para eso voy a utilizar una anécdota que cuento a menudo, que tiene que ver con una experiencia que consigo locura en cualquiera, hablando de una conferencia en la confedera, en la separación de la confedera, y después de pasear por la ciudad, de la raza pequeña, de las casas, de los coches, de los temazos, de las pantallas, de la televisión, de las vallas publicitarias, pues decidí alejarme y entrar en el bosque, en el bosque de Caballos, en el bosque de Robles Milenarios, y aquí, pensativo, melancólico, melancólico, en la regalencia de la civilización, cuando de pronto volver un recuerdo, pues tuve una aparición, una aparición religiosa, pero no era la Virgen María, no era Jesucristo, y tampoco era ni siquiera de la civilización, era una ancianita, una ancianita también milenaria, como en el bosque, que corpaba, que pudiera estar con un velo negro, y que tiraba de una cuerda al extremo de la cual había una vaca, una vaca también milenaria. ¿Y por qué me pareció en ese momento, y no era una aparición? Porque el contraste entre el universo urbano, donde casi siempre ocurre nuestra vida, y ese universo urbano, que todavía hay, ancianitas, y cordeles, y vacas, me sufrió inmediatamente esta pregunta, ¿no? Es la pregunta de, ¿qué es más real? ¿El lugar donde discurre nuestra vida, o el lugar donde se decide nuestra vida? ¿Por qué? Viendo a esta ancianita, su cordel y su vaca, yo pensaba, y ya no lo sabía, que bastaba muchas kilodeos, una firma, en un despacho, de cinco personas encorbetadas, en una oficina semiclandestina del Parlamento de Bruselas, para que desapareciera la viejecita, el cordel, la vaca y el bosque. Y sin embargo, para esta mujer, que no sabía que sobre su cabeza se formía esta amenaza, pues obviamente su vaca, su cordel y su bosque eran tan reales como para todos los antepasados, que habían vivido de la misma manera, digamos, en el periodismo, una cosa que, como dirían que Hobsbawm, acaba muy urgentemente en Europa, ¿no? En los años 50. Entonces, yo, y esta es una de las propuestas teóricas del libro, aunque utilizo otros recursos, llamó historia a la distancia que hay entre el lugar no indivino y el lugar donde se decide nuestra vida. Y esa historia, decía yo, no ha hecho sino ampliarse esa distancia, entre el lugar no indivino y el lugar donde se decide nuestra vida, no ha hecho sino ampliarse. A ampliarse, a través sobre todo de los sectores que van unidos, de manera final, que son la economía y la tecnología, que al otro tipo conservan una cierta independencia del tipo de cálculo. En contra de lo que podría pensarse, nunca había sucedido antes, para hablar con la historia, que el lugar de donde vivimos nuestro cuerpo y sus alrededores haya sido tan vulnerable frente a las fuerzas de la historia. Pensamos en lo que ocurría, yo siempre cito un cuadro que me gusta mucho de El pueblo del viejo, pero me voy a sentir demasiado si me cuento lo del cuadro de El pueblo del viejo, pero lo que es posible es que, en este momento, en el medio, bajo un pluralismo, la distancia entre el lugar donde los campesinos vivían, por ejemplo, y el lugar donde se decidía su vida era bastante más corta, a lo mejor era el castillo del conde, que estaba en lo alto de una montaña, pero es verdad que el conde y sus mesinadas bajaban muy granamente de aquí a aquí. Mientras tanto, había unos margenes posibles, de la autonomía para que los lugares donde los seres humanos, los cuerpos humanos vivían, tanto manera que se tornasen su propiedad. Y respecto del señor feudal, la historia de esa distancia, pues, cobraba, por algún aspecto, un aspecto amenazador, hasta el punto de que sabemos, a lo largo de los siglos, pues, los seres humanos, las sociedades humanas, han hecho muy poca diferencia entre la intervención de la historia y la intervención de la naturaleza. Producían exactamente los mismos efectos, efectos absolutamente destructivos, ¿no? que llegaba a la tormenta, con el tsunami, con el terremoto, destruía las casas, incendiaba a los poblados y dejaba cadáveres desde la ruina. Es exactamente lo mismo que ocurría cuando el señor Fausto feudal bajaba de la montaña con sus menas mesinadas y dejaba a los hombres, que violaban a las mujeres y quemaban las casas. No se ha distinguido muy bien desde la sociedad los efectos de la naturaleza y los efectos de la naturaleza. Pero nunca había ocurrido, como ocurre hoy, que el lugar de un niño fuera tan, tan, tan limitado, hasta el punto de que, realmente, cuanto más se ha ampliado esa distancia, cuanto más lejos está el lugar donde se decide nuestra vida, más moderables son los vínculos sociales y más estamos a perced de una decisión, una decisión que, a veces, incluso adquiere de grandes meteorológicas, que, por tal punto, seguimos pensando la historia de la naturaleza como dos instancias que se confunden, también, con los principios, a partir de los cuales, desde las izquierdas, tenemos que pensar la intervención política, es el hecho de que, si una política sensata, la llamemos como la llamemos, debe consistir en reducir la distancia entre el lugar donde vivimos, el lugar donde se decide nuestra vida, hay que reconocer de entrada, y esta es una de las reivindicaciones del libro, y esta es una de las reivindicaciones del libro, que yo paría algo así como realismo antropológico, hay que reconocer de entrada que no habrá ningún otro mundo posible mejor en el que esa distancia haya enteramente desaparecido, de forma que las relaciones de los seres humanos consigo mismos, con los otros seres humanos, con las mediaciones tecnológicas, y con las mediaciones culturales, sean enteramente desaparecidas, y eso, por lo que yo creo, que son muy complejibles, unos que son, por lo tanto, antropológicos, que tiene que ver con el hecho de que los seres humanos somos una chapuza, compuesta a partes iguales de carne y del lugar, una criatura que es carne, que es cuerpo humano, nunca va a poder mantener relaciones transparentes con nosotros, nuestros órganos, nuestros riñones, nuestro hígado, nuestro corazón, de alguna manera, funcionan a nuestras espaldas, y de hecho, si fueran nuestros cuerpos transparentes para nosotros vivimos de manera permanente, nuestras piernas se pararían, nuestros brazos dejarían de funcionar, y nuestro corazón sufriría unifal. Y luego, porque somos sujetos lingüísticos, porque hablamos, y el lenguaje lleva, en implícito, un grado de opacidad, que puede aumentar, obviamente, corazones políticas, si se le da la evolución, pero que nunca, nunca será enteramente repetido. Es decir, el lenguaje lleva, inscrito en su corazón mismo, una libertad tan radical, y tan inseparable, de la condición lingüística, que, paradójicamente, no podríamos eliminarla, sin eliminar, el lenguaje mismo. ¿Cuál es esa libertad radical? Es la libertad del motivo. Lo que nos hace lingüísticamente libres, es la mentira. Tenemos que combatir la mentira desde el lenguaje mismo, pero lo cierto es que lo que caracteriza al lenguaje es la libertad del motivo. Y, por lo tanto, en cualquier otro mundo posible, habrá mentirosos. Y, en todo caso, la condición misma de la verdad será siempre la posibilidad de detener. Y yo diría que es bueno, porque la opacidad del lenguaje no solamente está vinculada a la manipulación política, a la posibilidad del efecto de maldentar las palabras, de descojarlas o llenarlas de significado interesado en procesos. De todos lados son históricos, más o menos culturales, pero en las intervenciones interesadas de políticos, medios de comunicación, etc., aumentan esa opacidad. Digo, no solamente está vinculada a la opacidad del lenguaje, la posibilidad de manipular, sino a la poesía misma. La poesía misma es opacidad. Opacidad relevalora. No podemos imaginar un mundo sin poesía, no tanto podemos imaginar un mundo lingüísticamente transparente en que cada palabra tiene un solo significado y siempre el mismo decidido, digamos, por decreto. No se puede decidir el significado de las palabras. Esas son los dos límites antropológicos que debemos tener siempre en cuenta a la hora de abordar esa reducción de la distancia entre lugares donde vivimos, entre lugares donde se decide en esta vida que llama la historia. Y esto es importante en términos políticos. ¿Por qué? Porque si creemos que realmente toda la opacidad de las relaciones políticas y económicas procede de las condiciones políticas y económicas, puede ocurrir, como ha ocurrido en experiencias históricas de la izquierda, que llamábamos, por ejemplo, el socialismo real, puede ocurrir que interpretemos que o bien la convicción de la revolución que es la construcción de un hombre nuevo, o bien que el resultado de la revolución es la construcción de un hombre nuevo. ¿Qué ocurre? Cuando alguien decide, y suele ser siempre un partido de aparato muy vertical, decide que ya se ha cruzado el umbral, el umbral más allá del cual, comienza, por ejemplo, el comunismo, que se han abolido formalmente las relaciones de producción capitalistas, ocurre que la felicidad misma se convierte no solamente en sospechosas, sino en infelicidades. La felicidad es enemiga del mundo. La infelicidad es enemiga del mundo. El derecho a la infelicidad es un derecho inalienable del ser humano. El ser humano tiene en términos político-antropológicos dos derechos. Uno, el derecho a las condiciones materiales para ser feliz, y el derecho a no ser feliz, no obstante, disponer de las condiciones materiales para ser. Obviamente, hay que asegurar el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, el derecho a la sanidad, y cuando todos los derechos están asegurados, luego hay que decir, bueno, pues, a pesar de todos, si la gente es suicidante, pues tienes el derecho de suicidarte. Y la infelicidad, las experiencias de la izquierda socialista, eso se llama socialismo real, la infelicidad era algo así como un indicio de disidencia, el descontento, la depresión, el malestar, todo eso se convertía en un peligro, en una amenaza para el orden establecido. Es decir, la existencia de los hombres viejos, la existencia de los hombres viejos, de los hombres mentirosos, de los hombres poéticos, de los hombres que, en medio de tantas ventajas, como decía la Unión Soviética, no estaban contentos. Eran hombres viejos, y había que hacer lo que se parecía. Creo que tiene muchos riesgos políticos en empeñarse en hacer la revolución en torno al pivote de un hombre nuevo que sería o bien la condición o bien el resultado de esa revolución. Y yo creo que esto es importante que lo crecemos todos juntos y forma parte del libro y que sería el que caré porque en la medida en que si nos movemos en parámetros antropológicos no susceptibles de satisfacción, no solamente vamos a someter a nuestros propios militantes a exigencias de atletismo moral que están más allá de las capacidades de la mayor parte de los seres humanos, sino que, además, vamos a dejar por el camino que nos vamos a razón a la mayor parte de la gestión de las familias sociales que tienen que acompañarnos en esta aventura de la transformación de las condiciones económicas y tecnológicas. Volveré enseguida al final a esto, como me voy a estudiar muchísimo, pero quiero hablar rápidamente de esos otros vectores donde sí tenemos que intervenir, desde el vector económico y el vector tecnológico. Anticipando, en todo caso, mi convicción de que no se pueden cumplir en un solo bloque. La tecnología tiene su propia historia y, por lo tanto, conviene leer al mismo tiempo a Marx y a Munch, cuya crítica de la tecnología básicamente parte de la tendencia de que la historia de la tecnología que se cruza con la historia de la economía que la determina a veces y que a veces se determina por ella, sin embargo, no es idéntica a la historia de la economía. Todo lo que hacemos, dos vectores que introducen opacidad y distancia del lugar donde vivimos y lugar donde se refiere nuestra vida, un es el económico y otro es el de pronto. y muy rápidamente diré dos cosas. El económico, hay que llamarlo por su nombre, no es cualquier economía, es una economía capitalista. Es una economía capitalista que es, para resumir muy rápidamente términos humanos, antropológicos, los efectos que introduce, es aquello que llamaba Aristóteles crematista. Cuando Marx empieza en el primer modelo capitalista, así, dice Aristóteles, cuando explica lo de los ciclos, ¿no? Lo que era la economía para Aristóteles, cuando habla de la política, del oito, de la casa, de la administración de las propiedades del amo, y de esas propiedades estaban también las mujeres y los esclavos, como sabemos, lo que entre luego ha limitado mucho la democracia, la democracia rica, pero bueno, cuando Aristóteles habla de la economía como de la administración de la casa, el amo que administra sus propiedades, pues, explicaba muy claramente que eso tenía que ver con el ciclo dinero, mercancía, dinero, mercancía, uno tiene dos pares de zapatos, vende unos con el dinero que le dan, el dinero, esa mercancía que sirve para expresar el valor de todas las mercancías, vende los zapatos, cobra el dinero y con ese dinero se compra un pollo y ese pollo pues come toda la familia alegre y festivamente, cerrando un ciclo de consumo que puede tener lo que pues eso, decisiones religiosas, decisiones festivas, según el modo que cada uno tiene el pollo y se lo coma y lo ocurre con lo que llama Aristóteles la crematística es lo contrario, este ciclo se invierte, entonces, dinero, mercancía, dinero más uno, eso que decía Aristóteles cuando la la saciedad se convierte en fuente de más hambre, cuando la satisfacción se convierte en fuente de más sed y el dinero solo sirve a través de las mercancías que produiremos también objetos o cuerpos humanos solo sirve para ganar más dinero para acumular más dinero eso lo llamaba Aristóteles telematística y para Aristóteles era una psicopatología una psicopatología individual una psicopatología social que asociaba políticamente a la figura del tirano cuando el tirano sacaba el oito la casa la trasladaba a la polis y convertía todos los objetos de la polis incluidos los ciudadanos en propiedades suyas y los utilizaba para acumular más riqueza cada vez más riqueza sin un límite sin una satisfacción final sin el cierre del multitud de consumo pues eso era la psicopatología individual que es lo que ocurre con el capitalismo que ha convertido lo que era una psicopatología social e individual en una fecha en un orden en un sistema y por tanto allí donde la crematística lo domina todo las sociedades los urbanos donde realmente vivimos se vuelven completamente individual obviamente todos lo sabemos por ejemplo la traducción inmediata económica y política de esa vulnerabilidad se llama privatización cuando todos los objetos concluidos esos objetos frágiles que son los cuerpos humanos se privatizan la privatística triunfa y los vínculos entre los seres humanos se vuelven más vulnerables que nunca y por otro lado tenemos la tecnología la tecnología que marca determina marcos paradigmáticos de organización de las proporciones y también de las relaciones como sabemos esta esta yo creo que muy bien Marx se equivocó políticamente muchas veces pero muy otras veces en sus análisis de esa crematística pero mira todavía nuestra vida por desgracia ojalá no tuviéramos que leer el capital sino cuando Marx habla en el capital del paso de la plusvalía absoluta la plusvalía relativa pues introduce ahí como un elemento esencial de ese desplazamiento la permanente revolucionización de la base técnica del capital que decir que la velocidad la velocidad tecnológica la velocidad de la renovación tecnológica está incluida en el corazón mismo del capital y como sabemos en realidad las tecnologías que tienen su propia historia y que por lo tanto nos obligan hacer ciertas cosas algunas no necesariamente institucionales para el capitalismo pues en cualquier caso bajo el capitalismo se han especializado básicamente en aumentar la velocidad la velocidad de todo la velocidad desde luego de los automóviles pero de la velocidad también de las comunicaciones la velocidad de los puentes espaciales y por supuesto y como consecuencia de todo esto la velocidad de las de las relaciones de la relación separada yo siempre digo que la velocidad corrompe propiedad que corrompe y por eso hacer política en un punto prescindido por la velocidad y esto como vector tecnológico pues es muy difícil entre otras cosas porque la velocidad preside todos nuestros intercambios todos nuestros vínculos ocurre eso de lo que yo hablo también en mi libro en mi libro que es aunque parezca paradójico hablando de un régimen de producción de intercambio generalizado dicen que en mercantía ocurre que desaparecen las cosas mismas ¿no? a lo largo de la historia hemos vivido en sociedades sin hielo sociedades sin escritura sociedades sin petróleo pero en realidad estamos ya viviendo en una sociedad sin cosas y las cosas digo ahí pues que comunitariamente tienen esta tripleta jurística la primera es que están más o menos ciertas y eso tiene consecuencias muy grandes parece que que esas sillas que estén moviendo tienen una alegancia pero la tienen tienen otras cosas porque como bien decía Flaubert todo objeto se vuelve interesante a condición de que lo miremos fijamente para que algo se vuelva interesante para algo que nos interese nos comprometa no nos sea diferente tenemos que poder mirarlo fijamente un mundo que ha sido por la velocidad por la velocidad de la negociación y las propias mercancías en el mercado no es que ninguno pueda bañarse dos veces en el mismo río como decía Araclitos que ninguno puede sentarse dos veces en la misma silla y por lo tanto el capitalismo la velocidad que utiliza el vector tecnológico lo que ha hecho ha sido borrar esta característica esencial de las cosas que es la quietud la inmovilidad su consistencia su estabilidad en el espacio la segunda característica es que los objetos las cosas son manuales de instrucciones si Marx podía hablar de feticismo de la mercancía es porque se aceptaba el hecho de que cualquier producto cualquier objeto manufacturado contiene una historia la historia por ejemplo de cómo ha sido producida ¿cuál es el feticismo? si de pronto la cosa se produce un jeroglip entonces hay que deconstruir esa historia para contar también pero hablar de feticismo de la mercancía implica ya necesariamente aceptar que una silla de un objeto manufacturado es un relato nos cuenta la historia de cómo ha sido producido también nos cuenta la historia de cómo se puede producir de nuevo si un extraterrestre bajase después de un apocalipsis a la tierra y solo quedarse una silla no necesitaría un manual de Ikea para fabricar otra porque una silla nos cuenta cómo se hace una silla y además nos cuenta también cómo ha sido usada esa silla quién se ha centrado en ella cuánto tiempo se ha centrado en ella incluso no se adopta la forma del cuerpo las patas se tuercen se deslibran si nuestro abuelo está sentado en esa silla de alguna manera nos recuerda a nuestro abuelo nos discula con el pasado y la tercera característica de las cosas es que por muy bien que las que hayamos fabricado a veces se fabrican peor como sabemos porque bajo el capitalismo no se fabrican cosas pues las cosas se vuelven vuelven a la que parece el dato terrible que habla de la velocidad es que vivimos en una sociedad en la que el 90% de las cosas que se fabrican hoy dentro de 6 meses están en la vida las cosas se mueren y los seres humanos somos también también cosas que no hay que olvidar creo que es muy importante y lo olvidamos muy oído porque no nos gusta que nos tape como objetos porque es muy objeto y por lo tanto defendemos nuestra condición de sujetos pero en realidad somos objetos somos sujetos de derechos pues somos objetos de cuidado y los seres humanos como todas las cosas pues tarde o temprano se mueren hemos conseguido después de 40.000 años en algunas zonas de la tierra alargar un poco la medida de vida porque claro en términos históricos y en términos geológicos vivimos 80 años en lugar de vivir 50 y 5 pues es un desplazamiento de 20 muy bien nos morimos nos vamos a morir y eso es importantísimo bueno pues la velocidad no solamente ha borrado las dos primeras características de los objetos sino que ha ilusoriamente anulado la tercera la tercera la tercera la tercera y vivimos portando un minuto por esta razón en la que los cuidados son muy difíciles si decían que a medida que se haya ido ampliando la distancia del lugar donde vivimos del lugar donde se decide nuestra vida el lugar donde vivimos se ha hecho más vulnerables es precisamente por eso que estoy pensando si el lugar donde vivimos es permanentemente desarroblado por la tormenta por el tsunami de la velocidad tecno-económica no podemos mirar no ya las sillas o lo cipar lo suficiente o para que nos interese pero podemos mirar nosotros los otros cuerpos y como sabemos la fuente en realidad de esto que llaman organismo antropológico tiene que ver con menos con el derecho que con los cuidados o con el derecho en la medida en que el derecho tiene una pata en la razón y la otra pata en el valor en los cuerpos en la producción mostrada de los cuerpos ¿por qué tienen valor los cuerpos humanos? pues por la misma razón que cualquier proyecto según la ley del valor fascista ¿no? ¿cuánto tiempo se ha dedicado a su producción? ¿cuánto vale un cuerpo humano? pues tanto como se lo ha mirado tanto como se le ha prestado cuidado tanto como se han cambiado durante meses los bañales que ha limitado y se ha asegurado su supervivencia cotidiana eso hay que decir pues que el valor de la vida humana que lo ha asegurado habitualmente son aquellos que se han ocupado de los cuidados y aquellos que se han ocupado de los cuidados pues han sido siempre las mujeres las marcas que pueden ser de cualquier sexo pero que en el marco de la producción desigual que vamos patriarcado pues han sido siempre mujeres del género femenino y creo que esto es muy importante tenerlo en el mundo por lo tanto mi libro la propuesta que hace es la de interpretar así la historia y desde el punto de vista político en nombre del realismo en nombre del realismo antropológico no pretender condicionar la revolución ni a la aparición ni a la producción de un hombre nuevo sino de trabajar a partir del hombre nuevo Mumford que ya he citado en un libro muy bonito del Real del Mente que es la historia de la autotopía decía una cosa que a mí me gusta mucho una crítica al cristianismo pero también una crítica al socialismo realmente existente después de la revolución rusa y era esta decía Mumford que no podemos convertir a Falstaff en Jesucristo o añadiría yo en el Che Guevara Falstaff ¿recordáis este personaje del primer capítulo de Shakespeare? sobre el que se basó una película maravillosa de Orson Rue campanadas en medianoche que es algo posible la recordáis más era este personaje que era el compañero de Franca Serra del Real del Mente Quinto un tipo cutañero ladrón borracho mentiroso un tipo moralmente afecto pero al mismo tiempo muy simpático muy humano un amigo de su familia en todo caso al fin moralmente moralmente como le decía el problema del cristianismo la utopía cristiana como la utopía marxista es querer convertir a Falstaff en Cristo o Che Guevara cuando lo más que podemos hacer es convertirlo en Robin todos llevamos dentro de Robin no todos llevamos dentro un Cristo o Che Guevara Cristo y Che Guevara son fundamentales como se le llamó también en el libro bienes universales los bienes universales son aquellos bienes de los que basta con que haya un ejemplo para que digamos la humanidad se le satisfecha los bienes generales son aquellos en cambio que hay que generalizar para que la humanidad se le satisfecha por ejemplo el pan si solo hay pan en el castillo del conde pues obviamente aquí es uno de los que me dice que no quiero comer el pan que se está comiendo el conde y el pan es un bien general que hay que generalizar para que la humanidad se le satisfecha pero digamos que la catedral de Burgos no es un bien general ni tampoco es un bien general el bien de Picasso ni tampoco es un bien general San Francisco o Cristo o Che Guevara son bienes universales y basta que haya uno, dos, cinco ejemplares que son ejemplos por eso mismo para que de alguna manera la humanidad pueda progresar pero el trabajo político no se hace con Cristo no se hace con San Francisco o Che Guevara se hace con estas chacutas de las que yo hablo en el libro que son mitad carne y mitad y mitad igual y eso es una crítica a las dos si se puede reducir a dos en muchas más digamos a las dos formas de abordar desde la izquierda el pan una que se ha ocupado preferentemente y no sin razón porque el problema es que aquí las dos han tenido parte de razón una que se ha ocupado preferentemente del lugar donde se vive del lugar donde vivimos y por lo tanto ha tratado de operar cambios a pequeña escala en el cuerpo y en sus incluso alrededores olvidando a veces despreciando de manera también razonada el lugar donde se deciden nuestras vidas y otro otro modelo que ha sido más bien este que ha pretendido que lo prioritario y lo suficiente era derribar la bastilla o asaltar el palacio de invierno y una vez por el poder entre las manos pues ya se produciría un renuevo por sí y solo o en cualquier caso el lugar donde vivimos pues quedaría quedaría yo creo que esas dos líneas han estado en cúpula durante gran parte de los dos últimos durante los dos últimos siglos y yo creo que hay que pensar el cambio político en los dos niveles un nivel en el que necesariamente necesariamente hay que ir despacio porque nosotros podemos los cuerpos son lentos no han tenido nada hace 40.000 años pues es muy interesante recordar porque mientras que el cambio cultural es lamarquiano el cambio orgánico el cambio físico es darluminiano que los cuerpos no han cambiado los cerebros no han cambiado que hay algo ahí muy estable con lo que hay que trabajar y que básicamente consiste en que es muy lento los cerebros son muy lento y no tiramos los cuerpos por ejemplo un cuerpo humano que da nueve meses en asegurar la revolución hay que subir para el marzo si no tengo un móvil actualmente ya está pues eso pues es un relato largo un embarazo tan largo que es que choca contra todos los contra todos los micro relatos que caracterizan nuestra vida una vida como yo que está sometida uncida a una cultura de los cinco segundos todo lo tenemos que decir en cinco segundos en cinco segundos tenemos que tener opinión sobre lo que ocurre en el mundo en cinco segundos tenemos que decidir si cambiamos de pareja en cinco segundos tenemos que decir los dilemas éticos y políticos más importantes y bueno eso todo eso esa velocidad es un dato objetivo creo que lo pensemos así un dato objetivo y del que no más fácil el retroceso choca con el otro dato el dato del cuerpo humano con su estabilidad de 40 mil de 40 mil años y entonces la dificultad es esa por un lado tenemos que volvernos en un ámbito en el que el cambio necesariamente el elemento en el que hay que conseguir que los falsas de este mundo se conviernan en Robin Hood y al último hay que olvidar el dato objetivo de la velocidad un dato que obliga a recordar que la historia discurre del tiempo y que el tiempo no es homogéneo es un tipo de tiempo está llevando acontecimientos y sus acontecimientos son más o menos densos son más o menos líquidos son más o menos féreos según las relaciones de fuerza y según el marco económico concreto y que hay que estar constantemente pensando en el modo en que podemos dar zarpazos continuos en el otro nivel en el nivel donde se decide donde se decide la dificultad es enorme pero creo que si planteamos la cuestión en términos de antagonismo o de oposición o sea si decidimos que no que lo que hay que hacer es trabajar en el ámbito del lugar donde vivimos donde los cambios son microscóricos y donde la perspectividad antropológica del ser humano necesita años o décadas para mejorar olvidándonos que el otro el otro el otro el otro ámbito el lugar donde se decide nuestra vida en términos históricos ha aumentado de tal manera con la velocidad que ese ámbito en el que queremos trabajar se ha vuelto más vulnerable que nunca si nos reducimos a él creo que dejamos algo así es como apretar el embrague de la velocidad objetiva del capitalismo pero que al mismo tiempo si solo pensamos en términos de zarpazo afinado al ámbito donde se definen las cosas vamos a incurrir como siempre en el error que ha tenido consecuencias trágicas de creer que los cambios se pueden imponer desde arriba a partir de majuarias extraecidas que tendrían el secreto de la felicidad de los años humanas y lo dejo aquí y paso la palabra a los que les inventaron gracias 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 a todos Seus y una barriga de Zafar, un barrigo superuniversal, que tiene que poner, si no, se pasa a Matxar dos años, ¿no? Y eso, a las demás, hay muchas cosas muy rápidas, porque el libro que lo hace al Sánchez, ¿no? Podemos seguir, podemos continuar sentes perles, pues esta persona que queda por aquí, para atravesar la aventura. Unas y tres cops, y en general, porque me llegeixo, encara, ¿no? Encara tengo cosas noves. Pensaba en el punto de la estima que ha dicho palabra, en los más brillantes, sobre quién es el mundo real de los nuestros días, y yo, que se decide, que este mundo real, que acaba de tener un mundo real, que acaba de tener un mundo real, que es de los últimos días, que es de la continuidad, también, de estas reflexiones, de que si no lo hacemos posible, no lo hacemos posible, ¿no? Que es una reflexión que, en el libro, trabaja reflexiones muy largas, y muy saberes, y muy saberes. Hay una reflexión muy largas, también, de que están muy duras, para que no se le ocurren. Si es un tractado, se le ocurren muy chastro en tuña, como decía, y es inquieto, pero no es un poco más. Es un trámite y brillante y brillante pedagógico, y por eso la verdad es una metáfora pictórica que no digo, así que es... a la calle de la Madrussa, de Jair Di Pó, y así ha llegado a poder poder salir de los acontecimientos y de la historia, como es que podría hacer el criminalismo, mientras que nosotros somos el suicidio. Y es la palabra también de esta revolución que pone, que es el criminalismo contra todos los ángeles, contra todos los ciudadanos. ¿Cuándo somos desde que haya tenido tres años, pues en México? Y entonces, bueno, diría que el comunista comportaba de aquí en qué capitalismo estamos ahora, y deía que el capitalismo en la crisis y había un infarto de mi padre, y había podido hacer cuatro más pasos al cor y la entona a la otra, porque unos que estaban privatizados en los 15 días, y en los 15 días, no quería que la clase de la Madrussa, pues un poder, ¿no?, que pasa una polla de general y un cárcel de la Madrussa, que tenía que seguir con su libro insostenible. ¿Cuándo en el sentido periódico, en el sentido periódico, en el sentido periódico, y además en la lógica de la necesidad, que aquí fue un prolegio, entonces ya me explotó una mica más, porque la aplicación, porque la aplicación, y desde el plato de la lluvia, es muy preocupadora, en un sentido más positivo, de la preocupación a pensar, y de la revolución mayor económica, con la reclamación de la desigualdad, y de la relación de la desigualdad que genera el capitalismo, y la reforma institucional, ser reformistas de la Unión Institucional, y ser conservadores en el mundo psicológico, que son las tesis también, y más fuentes de la libertad. y de la libertad. A las palpentes, porque la empresa de muchas gracias, en nuestra propia historia, los carreros y los barreros, que ha sido también muchas veces de un instituto de resistencia, de transformación y de violencia, y de la gente responde, pues vosotros más o menos, este esbos, este programa político de transformación, que tenemos que traducir, pero como prioridad, no es una respuesta absoluta, sino más parcial, y la matriz de la cooperación social y económica, en la gran parte de cada esquema del siglo XX, que ha dejado, y los capitalismos de Estado, también de las Pujas, y el municipalismo, un ámbito institucional y feminismo, de la libertad, en nuestra vida, y el conservadorismo psicológico, que ha proposado el sentido, sobre todo la posibilidad y la necesidad, de acudir y acudir la misma, la misma vida. Y yo también creo que tiene la parte imprescindible, que es una crítica a la izquierda que existe, porque esta crisis, tan logística y natural, también es una crisis de las escenas, de la derecha, de la izquierda, de la derecha, y ahora mismo en esta Europa, y en el momento, es preguntar-se, de la izquierda social, de la mayor crisis de la derecha. Y yo creo que es una cosa apreciable, que aún se va construir y que entre dos lo estamos intentando hacer, con las dificultades ser evidentes de lo que pasa en las cosas, y aunque aún no se decide. Si nos maten la actualidad pública y revisada más inmediato, esta carta de Mariano Rajoy a las pizzerias, prometen, no va retallar, pero estaba tancando la campaña que bajaría los impostos con otra contracción extensiva con el periodo de la izquierda que sería como paternal a las extracción. Después, para recolzar eso, cómo se cambia las cosas, cómo se centra, cómo se centra, de las salas extensivas de producción, y siempre se va tener una inclusión en la morada de Cuernas, en el Senat, en Ávila, todos tenemos la tentación de morarnos a Ávila, pero nosotros no tenemos para la morada, y así, cuando me decía, en el que se trata tanto que podemos, como dispositivo, sobre todo, la revolución neoliberal y fotofrexista, que se trata también en el que se trata del mundo. Y es una cosa más sinista, a veces, que la realidad podría interpretar la posibilidad de tener que, finalmente, en términos, en términos, en términos, en términos, que nos han surgido. En el que se trata, es una buena idea de referencias a militants actuales y percebibles, como yo, pero también a personas que forman parte del bagaje emancipatorio y de la humanidad desde el kilóna hasta aquí. Y a veces, que la batería, que hemos hecho una exposición, y eso lo sabe también. Ahora no sé si es la de los días, pero seguir viviendo. En mayoría hemos estado tan preparados a responder y no hemos tenido tanta presión porque realmente no. Vamos a poco a poco, porque no hemos visto la interpretación y la falsedad y la objeción, sobretodo si pasamos los tesis de libros a casa nuestra, una sociedad, aguanta, pero los antropológicos en este país funcionan tres tercios, tenemos un tercio que vive antifrágico, función pública, pero fixa, si no lo habita un tercio real, un tercio que vive en la precarieta cotidiana con una forma de vida, relacionada con ellos, compartirlo bien, no saber cómo será la nueva feina, no tanta cancha, los derechos sociales se han visto segmentados, y un tercio que vive en la exclusión, un entorno en el disc de exclusión. Al menos de así, todos los dispositivos políticos, sociales o sindicales, que son también necesarios, pero que no existen, si hay un nivel civil, o que era el antiguo que no era la nueva feina de la vida, o que pasaban las cosas, porque quedan unas 20 años, más la feina de las redes sociales, de las redes sociales, de las redes sociales. El 10 capitalismo, que es una de las relaciones, que nos conocemos, de las relaciones de la economía solidaria, y el Eureka Javier Finna, con más como guía de la ciudad, él no se puede ver, él dice que hace falta un problema político, que no tiene la financiación, que tampoco se puede ver definirlo, que tiene una matriz de cambio y de tránsito para avanzar a una segunda poscapitalista. Una es la recuperación del sector público, climatizado y ha saltado en los últimos años, el otro es el peso de la economía social y solidaria, de la economía social y solidaria, pero eso también, en el resto de la economía col·laborativa, que es el frau, que sigue como va de la economía col·laborativa, que sigue como va de la economía col·laborativa, o sea, como capitalismo, que es una promoción, que s'acropia de todo y retorna en forma, en forma de... Una economía de tres botas, que era el comentario de la economía social y solidaria democrática, y una parte, de la economía social y solidaria, y una parte, como instancia, próxima a la de Galilei, de la municipio, de la Comunicía, la empresa participativa en el tablo de país, energia, alimentación, cultura, sistemas de seguridad pública, y la democracia, finalmente, representativamente, que, finalmente, se ha de gestionar cualquier comunidad. Pero que, al final, era la importancia, ¿no? La verdadera importancia era la preparación de ciudadanos, que se supuso que la autoridad no se escapa, una revolución francesa. No lo hablaremos, rapidamente, porque estoy intentando decir que el libro son siete líneas, pero es muy bueno, porque, como decía, la verdad es de poco a poco. Porque ya comencemos a respirar, y todo el día de masajar, y mirar el seno, mirar la terra, y comunicar la protección. El sentido de que es muy preocupativo en cómo encontrar los síndromes, y digo que aún no hay dos años, que es el estatal de la democracia. Ha sido un miraje, esta casa en que comenzamos, seguramente, en 1793, aquella evolución, ¿no? Espais de excepción, donde esto ha sido posible, y lo tendría por cuenta, porque no solamente también, gracias a los paráboles y a los conceptos, va a ser una cosa que también el capitalismo, algo que saldrá en la forma brutal, con una velocidad frenética, desoblida, desoblida, la memoria como un antídot contra los horrors, y a los horrors de la historia, una otra tesi, que también práctica, pero, que los pobres, y a los pobres, no hay desvió, no hay desvió, no hay desvió, se les declaran, no hay desvió, y a la fuente, y a la fuente, como seguir, para los estados, se implican en la historia. No vale la pena también tener sangre. Y... democracia matrícula, vamos a decir así, matrícula cambia ergonómico, y cómo hacerlo, desde el desenvolvimiento comunitario, desde la organización, desde el desenvolvimiento comunitario, desde las prácticas de la solidaridad civil, desde la activación titular, y desde la recuperación, de espacios compartidos, que se utiliza mucho el concepto de la cooperativa un grupo compartido, y de recuperar todos los espacios que han tenido. La que sí que es cooperaba, lo que hacemos con el que están aquí, es desde abajo, es el municipalismo, seguramente es una forma de inspiración cura, una de esas definiciones comunitaria, cuando hemos dado, tenemos algunas referencias, muchas, muchas. Afortunadamente, también en los países miedos, debemos hacer así, Es decir, a veces dicen los estatutistas como forma de hacer las prácticas comunitarias de la educación directa, de escuchar, de aprender, de la colocación de cárrecs, de equipos de la cultura, de equipos compartidos. Es decir, que el Consejo Federalista y Ornir Montesanal de Mallorca es mi cola con esta nación. Ya lo digamos, esta nación es una forma de conflicto en el momento, también en el ámbito cultural y en el ámbito de las identidades. Y si no la construyes debajo, no la construyes ni la niña. Y creo que también el sur de Europa, tanto como está, también puede ser un referente, un referente evidente. Ya sé que Europa también es un edad, es decir, en parlen entre todos, pero sí, el temps, aunque aquí en primer lugar, lo que estamos comenzando a hacer es intentar reconstruir un movimiento sociopolítico de la resistencia. La resistencia va ser positiva, no quita resistencia. La resistencia política y social, efectivamente, y en todas las letras. El sentido de que hay en primer lugar también las letras, que están en las letras que están cerrados, con un registro de afortunado o desde dins, vivir las nuestras vidas, o decide ir a comenzar a no vivir las nuestras vidas. Y hay un otro que toco. Esto tiene que es un empujismo, uno de la idea, con un態ismo. la división permanente, vale la pena estar dins si se ve que estive fuera y el sentido de estar con la experiencia colectiva en esta. No es que sentir estar dins si estás a fuera, porque con fuerzas juntas acciones, las cosas es desde fuera. Por tanto, transformar y construir desde fuera para poder condicionar mejor desde dentro también un contexto que tenemos que entender. Las sobiranías no estarán en los permanentes, están en bases, instancias y en torres muy altas que a los centros de Londres o de abajo. También es verdad que la reflexión es una cierta obligación ética o una interpelación permanent sobre lo que implica el fet, que implica el que pasa a la transformación social. Y una frase que se utiliza en Raúl, que es que el fascismo es el post de la revolución fallida, de la revolución de la revolución fallida. Y veímos cómo estamos allá en Europa, donde la extrema Greta, que yo digo que se lleve muy bien, en Colonia, en Uruguay, en Uruguay, y ahora lo que pasa a Ústia, en Bolivia, para seguir la comunidad gitana, la Gran Bretaña ha sido primera fuerza a las europeas del partido, el Marí de Pérez está con la primera ronda en las canciones franceses, y no sé, no sé, no sé, no sé si no, ya está ya que está en la parte de esto, pero ya como otra gera, también es como pasa, pero es una juta, y aquí entra una conversación que yo no sé si se insertaba, que creo que lo que pasa aquí, que es el que nos da la revolución democrática, lo que estamos intentando hacer aquí, esto no es un proceso, lo que me he dicho, lo que me ha dicho, la primera es una cauda, lo que me ha dicho, lo que me ha dicho, lo que me ha dicho, lo que se hace, lo que es la revolución democrática, con esta violencia, la violencia anómica del capitalismo en el sentido, y la violencia está perfectamente despierta, cómo son las violencias que funcionan, la temática de matar, de morir y de matar, y con nuestra relación de matar más, y de matar más y de no, y de matar más. Y ahora, después no tengo la medalla, tengo la primera vez, así hay más de la menza, lo que me ha dicho, la cuestión de los derechos constituent, en el sentido del Parlamento, qué es un derecho constituent, qué significa una constitución, en el sentido perfectamente civilizador, que es, cuando garantimos que en determinadas cosas, no pueden terminar lo que pasa. Es una actividad, y sobre todo lo digo también, y eso es que al final, no puedo hacerlo, que es absolutamente antigenalian, y yo creo que, en cierto, en nuestra, en nuestra izquierda, que es en esta izquierda social, y en esta izquierda, que es en esta izquierda, y yo también, apelgo también a la gracia mentira, porque, que el sentido de la vida, el sentido de la esaencia común, el sentido de justicia, que hauría de estar, como el nuestro raraimo, el nuestro sufloc, resistir, sobrevivir, y transformar, un buen campo, un poco más incluso, el propio industrial, y, así que, pues, el concepto de solidarias, en total, eso también se puede trabajar en la ciudad, y, no solo un saludo nacional, en todo el nuestro, sino un saludo de las izquierdas. De otras, que está pasando, que está pasando la otra mitad, que está pasando, que está pasando, que está pasando, en su futuro, con la Ciudad de Sud Europa, con la Perifaria, con algunos centros, pero también... Eso es súper muy... Y así, hoy, con el título de Paján, de 1943, he tenido que acabar con esto. Quiero agradecerles que estivésse también a cualquier familia y también, y para hablar de la violencia, que sí habría que tener que fugir, que es un espacio de administración. Yo creo que eso es lo que hemos intentado hacer en la época más antigua. ¿Cómo está la izquierda hoy en este país? Si hay una violencia crítica, que no solo es el revistador, sino que acepta que nosotros el revistador, ahí no sé qué son las personas, las de San Jaume, las de 40 años. Y hay decisiones políticas, y después de hablar de las personas, que son los que van a la refugiar, y también las respuestas han sido las que han sido las que han sido. Y ya, por favor, yo creo que está en un lugar más detrás, me parece que tenga que tener mejor que mejor en el municipalismo, y en el lugar que hay que entrar fuera o dentro, Oblivimos un paso en las cosas y en que la biografía personal de Juan José es tan orgullosa, es muy interesante. Es el único espacio, un terreno, un nuevo territorio, en realidad, en todas las cosas que mostraría a Juan José, y allá, con tanta aceleración y tan estrés, realmente es cuando repudio, eso es algo realmente lo que han dicho. Y con cada gesto y sin cada estrés. Es una de las tres que es un poco más maravillosas, que es la de San Quijarallán, que es la mágica final de la nota, mágica de la final, y mágica de la vida. Eso no es así. La paz de los carácteres y la condición humana, la paz del terrible y del sublim, siempre se reconstruye, siempre, de las sedes, de los dudas o de las buenas, ¿Quién piensa que creo que no va a aceptar, excepto en el campo? Eso ha sido así. Soy una persona muy estimada por todos, Walter Benjamin, y yo creo que esta es la primera, es el primer, ¿no? La minerada es un colectivo que nos habrían de hacer de conceso, seguramente es conceso. Y lo que más ha gustado culturalmente también, en estos 30 años de neoliberalismo criminal, y de cooperación de mercados de mercados, que no se ha comportado, individualizado todo, se han convertido en unidad de consumo, en adaptados y en espectadores. Y al sentir, no sé si me la tratouaré, ¿no? Es que todo la vida no habría que estar grabando las plantas, no pesando los libros y cuidando los libros, porque no había día a final, ni al final de la corte, ni pensando en el centro de la corte. En horror y errores anteriores. Entonces, ¿quina izquierda por aquí en un momento? Y sobre todo una cosa que es muy gruesa, que es la minería. Era una instancia en que pasaban las cosas, que habían de cambiar las cosas, y yo, en forma ahí, sobre todo, como fue el doctor, pues resulta que era un marcat, y ahorita a la tecnológica que se veía. Que se veía. Abans de él, abans de él, de la columna de l'Antoni Puigvella, de la Vanguardia, que en el 17 de maig del 2012, se veía, pero el seu somni utópico, un íntim posible, es pensar que la política determinarà la política. Eso ya se ha acabado, y ahora es la economía, la que determinarà la política. Y la resta, yo pregunto, las tensiones del capitalismo, el racismo, el sexismo, y también, que son los límites, los límites tecnológicos. Y el hecho que, cuando estábamos acabando la traducción, siempre como acudido, va apareciendo en forma de la rosa, poco susceptible, la segunda assemblea, la modalidad popular, y también, el punto de morir, el certificado, en todo lo que nos ha dado aquí, con la civilización de la industria, que la conocemos, 15 o 20 años, fruita de la malicia, el templo de los límites, fruita de los territorios, y fruita de una batalla infinita entre los recursos civils, y también de los esquemas de absoluto subida, que son escuelas de control, que son escuelas de prensa, que ya existen, no os imagináis, son los que estamos estudiando. Y esta es la voluntad de los que nos tienen que decir así, que ahora no se vean, que nos acompañan y que nos acompañan y que nos acompañan y que nos acompañan. Gracias. Dos minutos. ¿Alguien que queréis decir? Sí, por favor. ¿Alguien que muere aquí? Yo, yo. Pues achequeu la mano. ¿Fem unas cuantas seguidas o voleu hacer una o una? Pues hacemos cuatro o cinco preguntas y responen. ¿Qui vol dir algo? Gracias, Celso y Teresa, ¿quién más? Bueno, ¿nos animaremos a aixecar el braz? Claro, después. Ah, digas, Teresa. No, no, porque... Claro, bien. Tenéis. Es una pregunta para el Santi. Es... Has pasado una mica de puntet? Es un tema que, personalmente, hay un interés. Y desde el punto de vista antropológico, Monadriel, Quina es la teva opinión respecto al tema de... Penso que cada cop hay un allunyamiento de las personas más de la muerte, Que pienso que cuando me sueñece en el amor, más rápido has vivido la vida. No sé si... ¿Cómo veas que eso? Ha dicho que cuanto... Sí. Es una opinión mía. Es una opinión mía. Eh... Cuanto... Quiero decir, la cultura de la muerte, por ejemplo, ¿no? Está desapareciendo, ¿no? El culto y el respeto a los muertos, y el... El pensar en ellos, se está perdiendo a cambio de más velocidad en nuestro día, ¿no? En el día a día, en lo que sea. Eso... ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que eso es una respuesta a no querer mirar a ese futuro ineludible, que todo el mundo tiene? A cambio de... Quiero ver muchas cosas ahora para eludir eso. Quiero ver tu opinión. ¿Casa? Ah, vale. No respondes. Espera. No, ajuntem unas cuantas, sí. Vale. A ver... Va una mica relacionada con este tema. Yo el que has parlat... Bueno, te agradezco mucho lo que te has dicho. Pero has dado... Para mí, ¿entendés para mí? Para mi capacidad de asimilación. Has dado... Has dado mucha información en poco tiempo. Y me ha costado salirte. A las horas... Bueno... Potser... A lo mejor hay algunos puntos que no los he interpretado bien. ¿Vale? Pero... Yo pienso que un punto central es la concepción antropológica que has dado del ser humano. ¿No? Y... Y... Así por encima... Me ha dado a entender... Bueno... Primero... He... He cogido... He tomado la idea de que... Hay una... Tienes una cierta tendencia al nihilismo o fatalismo vital. ¿Pero que hablte? Porque hablas de que... Bueno... Estamos condenados al absurdo. A la muerte. Como lo que estaba haciendo compañero. Y entonces... Esto... Lo ha pasado por encima. Y a mí... Me ha hecho cuestionar. ¿Por qué entonces yo tengo que implicarme en una... A tomar el rol de Robin Hood... a cuestionarme las cosas, a querer contribuir a una sociedad mejor, a mi entorno, a la ecología, etc. Si mi vida es un cierto sinsentido, estoy aquí de paso y por tanto me puedo elegir, podría elegir, dedicarme al epicoidismo, al hedonismo vital, a pasármelo bien y no tener que comerme el tarro ni tener que estar aquí, por ejemplo, sino en otras cosas que a lo mejor me serían más placenteras a nivel corporal, porque hablas del ser humano como un cuerpo. Después, este ser humano como un cuerpo también le abstrae la conciencia, para mí el alma y la conciencia van ligadas. O sea, vamos a dejarnos de términos metafísicos, si el alma tiene que ser una entidad separada de la materia o no, pero sí que para mí la conciencia es, como decía Platón, la única que dirige todos los otros elementos del cuerpo humano. Las pasiones, tenemos que recordar que tenemos instinto, pasiones, emociones, y es nuestra conciencia quien tiene algo que hablar, que decir. Que decís a sí misma, puedo elegir, tengo libertad de elección, puedo elegir y por tanto tengo una cierta trascendencia, y si no, me la doy yo misma. Esto mismo respecto al lenguaje. Has dicho que el lenguaje, que nuestro lenguaje, está basado también en una especie de farsa, en una mentira. Si tomamos a Chomsky, si tomamos a Versteads, si tomamos a la Escuela de Frankfurt, desde la razón crítica, nuestro lenguaje, o sea, lo que nos define frente a los animales es que estamos capacitados con un lenguaje que, en búsqueda de la verdad, la verdad absoluta estoy segura de que tú no estás con la verdad absoluta, porque si no, no dirías que todo es mentira. Yo tampoco estoy con la verdad absoluta. Es relativa al consenso que nosotros hacemos como comunidad libre de diálogo, en palabras de Javernas de la Escuela de Frankfurt. Con esto me vengo, le estoy dando importancia, no quiero decir, mira, qué medita y qué cuándo sé, no. Es muy importante, creo, para el anarquismo y para la conciencia libertaria, la individualidad. Esta individualidad del ser tiene que ser feliz, tiene que autoafirmarse como un ser libre y feliz, autosuficiente, porque si no, estamos viendo cuántos suicidios hay. Hace poco se ha subido una extensa fuga de 19 años a mi la mía. Se acaba súper buena. La felicidad, yo pienso que es posible ser feliz. Jesús, que lo has dejado así, era feliz. Llegará esto es un problema. ¿Luria? Hay tres, ya no sé. Bueno, yo no sé, no sé si nos da bien, pues sí. A mí me gusta mucho, me reconcilió leer la idea que es el de lo conservador antropológico, para mí es una descubierta muy importante y la entiendo bien porque la veo como una necesidad, ¿no? Porque es tan cabrón de plantillas, de existencia de vivir y además creo que es muy latente, ¿no? Porque nuestras vidas con la vez tienen menos calidad, en ese sentido. Y entiendo también, pues, lo de la funcionalidad en el sentido, en términos económicos, porque tampoco lo tenemos alternativa, ¿no? Es material y es una cuestión de sobrevivencia. Me cuesta, no me, o sea, lo entiendo como una provocación en términos de, de, de... O sea, ser reformista en la institución, o sea, entiendo que tiene algo de razón, algo de luz, algo de... ¿no?, de excavar aquel proyecto que nunca se... que nunca se llevó a cabo, de que fuera la razón, ¿no? Y la... pero me pregunto si es posible y si tiene practicidad teniendo en cuenta lo lejos que están estas instituciones de toma de decisiones de nuestra vida, ¿no? Entonces, te quería decir si podías explicar un poquito y, bueno, y si crees que es posible y crees que es plausible que haya una reforma, dirésemos, real de las instituciones, no solo una toma de poder de las instituciones de Lamo, que hicimos también en la CUP, sino una reforma real como suficientemente apoyada por la gente como para que realmente se... Pues, ¿espedirás del territorio, se desgazó? ¿Una pregunta más? ¿No hay? ¿Estoy a puesto? Lo que pasa a mi... Lo que pasa es que yo... Lo que pasa es que yo no es que algo. Ahí querías tú, ¿a lo que querías preguntar por él? Sí. Va a ser un poco... Me gustaría saber, Santiago, la visión que has podido, la visión que has podido tener toda esta revolución es a sala de... de un mundo siléctrico, de ser formal, bueno, pues que hay que fijarnos, no fue el socialismo de la vida, pero ¿cuál es tu opinión, por ejemplo, de los que pasaron en Calabra durante aquellos años? ¿Qué es lo que se consiguió en ese momento? De lo que algunos hemos visto en América Latina últimamente en las producciones ciudadanas, absolutamente para el paradigma capitalista, porque el estándar de un desaponismo, no sé hasta qué punto, pero bueno, hay algunas cosas tan giles que nos dicen de alguna manera que algo que limites, y también puede estar tan, tan importante, y no venezolanos, que podría abarrazar los tanques sobre el mundo de Libia, por favor. Y luego, cuando decías lo de nuevo, yo no sé si sabemos de nuevo, por ejemplo, las brigadas urbanas, que lo hemos visto en todo el mundo de Libia, por el mundo de Libia, entonces, no sé si cópicas de eso, ¿no? Estos brigadistas médicos, o no, estos, que sin formar nada, o sea, una solidaridad tremenda, pues han creado, bueno, las sociedades humanas, con una forma de solidaridad, que no sé si os compré el nuevo, pero que de alguna manera, con todas las críticas, sé que se va a ver, con la próxima sociedad mucho más igualitaria, y un hombre, pues no sé, más culto, más destino y todo, y eso, claro, que permite que el último pueblo de Guatemala, donde nosotros enviamos armas, un par de años, un par de años, y no quiero decir, los internacionales, ellos también tienen un maestro, un médico, que no se les acercarían, no sé si les acercarían, no sé si les acercarían. Realista, a veces incluso reformista, y hasta me han llamado atlantista, lo que no hay en mi vida, es milista. Vamos, no me ofende, porque es tan absurdo, que creo que bastan dos palabras, para, si es que me explican lo tan mal, de resolver este malentendido, no, nos vamos a ver, dos cosas, hay un hecho, que es una excedencia, y es que, no sabemos, no aceptar eso es una discapacidad de vida, es absurdo, es decir, que quien no acepta eso, de alguna manera, un capitalismo consumista, está permanentemente generando la ilusión, no solo a través de la publicidad, sino a través de prácticas higiénicas, de prácticas cirúrgicas, de prácticas médicas, de que es posible prolongar indefinidamente la vida humana, no solamente la vida humana, sino la juventud humana, hasta el punto de que, como consecuencia de esa ilusión, vivimos en una sociedad en que, cuanto más cuerpo tiene, cuanto más visible es, más amenazador se vuelve. ¿Quiénes tienen cuerpo? Los inmigrantes, los enfermos y los viejos, que no son precisamente bien tratados en esta sociedad capitalista de la ilusión o del descuido, que está generando una ilusión de inmortalidad, que es precisamente el capitalismo, frente a eso, y un poco de realismo, nos vamos a morir. ¿Cómo introduces entonces el compromiso? Justamente a través de eso, si no tienes ningún compromiso, si no te vas a morir, y si tus vecinos tampoco se van a morir, si nadie se va a morir, pues ¿qué clase de compromiso puedes tener con el mundo? Ninguno. El asunto es que tú solo puedes tener compromisos con cuerpos mortales que te importan, que te interesan. Todos, mientras nos reproductamos a través de los vientres femeninos, todos, incluso las mujeres que no han decidido, que han decidido, libremente, no tener hijos, pues somos hijos. Si hay una condición universal, es esta. No hay nadie que yo sepa que no sea hijo. O alguien conoce a alguien que no sea hijo. Parece que Cristo era hijo de Dios y todos los demás, somos hijos de alguna madre. Podemos incluso no conocerla, pero todos somos hijos. Entonces hay que pensar, yo creo, que la condición antropológica del ser humano, a través de esa condición, esa condición, que ya somos hijos. Por lo tanto, todos tenemos, pues, primos, y todos tenemos tíos, y todos tenemos abuelos, y a través de eso, a través de eso, que es un dispositivo antropológico más básico, inspirado por Lévi-Strauss, que produjo un montón de antropología, porque la cuestión de parentes, pues la básica de la antropología, es a través de ese dispositivo antropológico básico, como introducimos la trascendencia en el mundo. En principio nos interesan nuestros hijos, y nos preocupan nuestros abuelos, que están muertos, ¿no? Se llamaba Chesterton, de una mano en gomita, definía la tradición como la democracia. Hasta la democracia de los muertos ha desaparecido. Sabemos que los muertos a veces han decidido cosas a todos estos. Pero bueno, también han decidido cosas buenas. Y para eso, siempre, precisamente, la razón, y sirve la conciencia para distinguir las cosas buenas que han decidido los muertos de las cosas malas. El primer principio de trascendencia es justamente este, el del orden del parentesco en todos los dispositivos culturales, lavarcianos, por cierto, que pivotan en torno al orden del parentesco. Por eso quiere decir que, para mí, que soy ateo, se diría, pues un tipo que es ateo, que cree que se va a morir, ¿por qué no se dedica a vivir una permanente, una permanente pariente orgía? Pues, bueno, primero, no me apetece, es que no me apetece. Y en segundo lugar, ¿por qué? Porque sí que creo en el más allá. Yo sí que creo en el más allá. Yo creo en los hijos, que son el más allá de los ateos. Los hijos son el más allá de los ateos. Y cualquier ser humano que es hijo, aunque no tenga hijos, le puede importar el género humano, admitiendo al mismo tiempo, o precisamente, porque admite que es mortal y que los demás se van a morir. Luego, lo que tengo que intentar, primero, es que mi vida y la vida de los demás duren lo más posible, cuando se falta cambiar las condiciones materiales de la existencia, que además sean cada vez vidas más dignas, para los que hace falta cambiar las condiciones materiales de la existencia, y que además sean vidas cada vez más conscientes, como tú dices, para los que hace falta cambiar también las condiciones materiales y políticas de la existencia. Y, en consecuencia, yo creo que es todo lo contrario. Yo soy cursi. Yo soy una persona tremendamente romántica, nada nihilista. Me preocupa muchísimo las vidas ajenas. Y me preocupa precisamente porque son muy vulnerables, muy frágicos. Y eso, claro, como decía, tiene que ver con una civilización, con un modelo civilizacional, que más bien nos está persuadiendo de la escenararia, de que somos inmortales. Tiene que ver con lo que decías tú también, claro, de la relación entre la muerte, y, como decías, entre la muerte y la velocidad, y, como va a importar la videosinfonia, el ejemplo del bombardeo o del piloto de un bombardeo. En una sociedad que no es capaz de distinguir entre cosas de comer, cosas de usar y cosas de mirar, porque las consume todas, pues igual, nuestra percepción del mundo se parece mucho a la del piloto del T-52, que sólo reconoce el objeto para destruirlo. De tal manera que casi coincide, sincrónicamente, la aparición y la desaparición del objeto. A más velocidad, menos nos importan los muertos. A más velocidad, te lo ha dicho también, David y su intervención, más difícil es conservar la memoria. Y sin memoria se quema en trascendencia. Somos enlaces. Nuestras vidas son enlaces entre el pasado, la democracia de los muertos, y el futuro, el más allá de nuestros hijos. Y es un enlace que no es solamente un enlace corporal, es un enlace que se provee de toda una serie de dispositivos culturales, desde libros, cuadros, pintura, relatos, relatos también orales, de que papás, de las abuelas, a los hijos, a sus nietos, pues es una serie de dispositivos culturales que aseguran, por un lado, la trascendencia, y por otro lado, aseguran el compromiso. A mayor velocidad, menor compromiso, y al mismo tiempo, cardóficamente, mayor ilusión de inmortalidad. Yo creo que la ilusión de inmortalidad es mililista. Eso sí que es mililista y no la mortalidad. Después... No, no pere réplica, no pere réplica, porque tu toma de participar. Pero bueno, es un punto de... No, que podríamos estar hablando, porque no estoy de acuerdo... Pero que ya está, lo dejo aquí, ¿vale? Yo creo que la ilusión de la biblioteca... El consumismo, de la imatge, de poder donar una imatge, la percepción de la inmortalidad, no tiene nada a ver con lo que nos está veniendo el capitalismo. Estoy de acuerdo, el capitalismo nos está veniendo fum. Pero es que esto es muy extens, y hay mucha gente que participa... No, pero eso es que la adulta escuría mayor del capitalismo, no tiene nada a ver con lo que nos poníamos a hablar de la reparación, y que nos está dentro de la matriz de vida, precisamente cuando se han tenido la matriz de vida, la vida, creo que los países de la vida se han vivido aquí. Eso se han vivido en la matriz de vida, y eso también, nos lo han asiniculado. Pero eso ya pena, también, de poder hablar con la matriz de vida, de fructura, de fragilidad, de la matriz de vida. Es que quería... Pero bueno, ya una otra idea, ¿no? Después, después, hasta la próxima. Yo parlo después. Yo soy... Podemos preguntarte después de... Porque ya me los tenemos y que nos intercambiemos a... Sí, claro. ...sobre esto y sobre cualquier otro. Después, la cuestión del reformismo en la situación. Yo creo que esto sí es muy importante. Yo es curioso que yo pensé que, ojalá, en la tesis de revolucionarse en lo económico, está la compacidad toda más. Y, por lo tanto, las izquierdas, no va a ser la de la ciudad. Yo sé siempre que iba a provocar más polémico, más dificultades a aceptar la tesis del conservadurismo antropológico, salvo en sectores, y, por lo tanto, en este caso, de lo que yo llamo la vieja izquierda, es talibana, ¿no? Que siempre han interpretado que inventos adjuicios, tan valiosos, como lo es la abuela, que se identifiquen con el orden burgués y, por lo tanto, se considere, como ya el estalinismo, que, después, una vez cruzado el umbral, tras aborir las relaciones de productos capitalistas, pues había que sublimir toda la institucionalidad burguesa, o que incluía, por ejemplo, la decisión de poderes, o incluía la de ascorpus, o incluía, incluso, como sabemos, la condena de la tortura o el cuestionamiento de los derechos humanos en general. A ver, la tesis es muy sencilla. Primero, no hay que olvidar que el primer punto, que es la condición de todos los demás, es una reducción económica. Es obvio que mientras las instituciones sean palindarias o instrumentos de los gestores de la economía mundial, pues esas instituciones están, de repente, ni se bajas como por un sombrano. No hay verdadera institucionalidad, y no hay, por lo tanto, tampoco verdadera constitución, allí donde hay capitalismo, ¿no? En el libro digo, ¿por qué es importante que haya una constitución? Porque hay un momento constituyente que sí que tiene que dar con la felicidad y no con la desgracia, aunque a veces ese momento constituyente se exprese o se consume a través de la violencia, o sea, por lo tanto, en la mayor parte de las veces en la historia, aunque no es un cariño en ningún racismo, y en los momentos constituyentes hay que decidir básicamente una cosa, y es qué es lo que no vamos a volver a poner en posión a partir de la racismo. La libertad, la libertad concebida en términos de izquierda, no tiene nada que ver con el concepto de libertad liberal. El concepto de libertad liberal, que es concretamente contrario a la democracia, como lo explica Luchano Cámpora, consiste básicamente en que la libertad está siempre operando en la historia, como la única fuerza a la que deben sucumbir todos los otros líderes. La libertad revolucionaria se cinde al momento constituyente, y consiste básicamente en autodivitarse. Si le pongo el ejemplo, creo que es poco también en el libro, de lo que ocurrió durante la guerra del Peloponeso, en torno al año 427, cuando los atelienses invadieron la isla de Vitilene, entonces eran muy democráticos los atelienses, organizaron una asamblea, organizaron una asamblea para decidir si se pasaba cuchillo a los hombres y se violaba y esclavizaba a las mujeres o no. Tiene que haber sido una asamblea, esta asamblea constituyente, que ha decidido ya que eso no se puede proponer en ninguna asamblea. Si queremos tener una verdadera posición, esa verdadera posición tiene que haber del dirito ya que no se pasa de huello a los hombres y no se viola y esclaviza a las mujeres. Por eso, ¿a poco es una verdadera constitución? Una constitución que de alguna manera letaliza el canibalismo, es decir, el capitalismo. De alguna manera que la constitución de la Sudáfrica de la Pagay no era una verdadera constitución porque se la utilizaba en términos raciales a los ciudadanos del país tampoco es una verdadera constitución. La constitución iraní que deposita la soberanía nacional en la voluntad divina tampoco es una verdadera constitución. Una constitución como la española que al mismo tiempo que garantiza el derecho a la vivienda o el derecho a la sanidad también garantiza el derecho de los bancos a impedir el acceso a la vivienda o el acceso a la sanidad. Entonces, hay un momento constituyente de felicidad en el que los hombres y las mujeres autolimitan su libertad y eso lo dejan claramente por escrito desde el año 480 a.C. gracias a las 12 tablas sabemos que es importante que las leyes sean públicas aunque no se cumplan aunque haya alguna posibilidad mayor de defenderlas pues digo en ese momento constituyente dejamos la libertad autolimitada pues constituye un cuerpo institucional y ahí sí que caben muchas muchas posibilidades y sobre eso hay mucho que pensar lo que digo en todo caso es que tiene que haber instituciones probablemente tiene que haber instituciones a todos los niveles igual que recordaba David que bueno pues al libre mercado habrá que dejar que opere un terreno un terreno limitado con los colegas de Cuba era ese licencioso la libertad su lucha es la libertad con los colegas de Cuba con los colegas